De aprobarse en senadores la ley BASES que ya tiene sanción en diputados, estaríamos ante un escenario soñado por las grandes empresas multinacionales. Para ello se pretende dar por tierra un montón de legislación construida durante muchos años que protege la cuestión ambiental. Para ello estamos con Andrés Napoli, presidente de FARM, la Fundación de Recursos Naturales. Bienvenido a Canal Abierto. Y para ello vamos a estar hablando un poco de lo que propone esta ley BASES en cuanto a sus artículos y sus títulos que van dando cuenta de algunas cosas que nos parecen que no están lo suficientemente descritas y ni siquiera habladas en la sociedad. Para ello me gustaría primero preguntarte en qué socava toda esta legislación propuesta la justicia ambiental o las leyes que protegen el medio ambiente. Bueno, es una norma compleja que ya tiene dos etapas. La primera se debatió en los meses de verano, digamos, y fue retirada del tratamiento en diputados. Esa tenía un conjunto de capítulos, que estamos hablando de una ley un poco más acotada, pero no menos perniciosa para los temas ambientales. Los temas ambientales no están presentes en el debate, por eso un conjunto de organizaciones estamos llamando la atención sobre mirar esos temas también, porque solo se discute en la cuestión económica, la distribución de impuestos o las posibles inversiones que puedan llegar a venir a la Argentina, pero esas inversiones van a ir al territorio y ahí hay que mirarlo muy detenidamente. Entonces podríamos hacer dos etapas, si querés. Una etapa global que tiene que ver con la primera parte de la norma, que da facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo, esto en un marco de emergencia económica, financiera, administrativa, es complejo, hay que ver qué herramientas se le dan al Ejecutivo. Y ahí llamamos la atención por dos temas. En primer lugar, la cuestión de los fondos fiduciarios, muy discutida en la sociedad últimamente, y hay dos leyes ambientales que yo diría que impactan y que pueden llegar a ser perjudicadas. Una es la ley de protección de bosques, que tiene un fondo muy específico para la protección de bosques, conformado por el presupuesto una parte, que sabemos que no hay presupuesto, y por la otra con el 2% proveniente de las retenciones. Esa es la parte que se va a quitar y es la parte fuerte de la ley de bosques. Nosotros está clarísimo que si no existen recursos, no hay manera de proteger el bosque nativo, las provincias no pueden fortalecer la protección, ni tener recursos, ni hacer nada al respecto. Entonces si se hiere de muerte esa ley, caen los bosques. Por ejemplo, lo que estábamos hablando también, se sabe que la ley de bosques provee un fondo. Ese fondo hoy tiene dinero que no se está utilizando. Ese fondo, por supuesto, en este año se ha utilizado muy poco. Es un fondo insuficiente, siempre lo hemos dicho. Nunca se conformó todo lo que tenía que conformarse. Es un fondo insuficiente y ahora ni siquiera se utiliza. Y hay mensajes raros porque hay provincias que, por ejemplo, han decidido avanzar con grandes superficies de desmonte, como Chaco, que acaba de aprobar su ordenamiento territorial de bosque nativo para permitir un millón de hectáreas, para poder tirar abajo un millón de hectáreas de bosque nativo. Eso es gravísimo y es lo que yo llamaría el mensaje de este gobierno. Avanzá, que no hay problema. Avanzá, que no hay problema en, por ejemplo, destruir bosques o glaciares también. Yo me pondría en primer lugar en bosques y diría lo siguiente. Por lo cual no se ha avanzado más en la legislación de bosques es porque los mercados externos están diciendo ojo con lo que hacen con los bosques porque no van a poder vender un producto en Europa, por ejemplo. Porque Europa tiene una normativa que establece la trazabilidad de la madera o los productos que se crean en el bosque, por ejemplo el ganado. Y entonces ha dicho no, acá no vas a entrar si no proteges los bosques y de alguna forma volvieron para atrás con aquel primer origen, primera ley de bases. Pero no obstante eso, algunas provincias se han puesto muy permisivas y permiten el desmonte. Eso resulta interesante también, ¿no? Esta idea de que si bien hay una ley de protección de bosques en provincias como Salta, Santiago del Estero, Chaco, se sigue desmontando. ¿Esta idea ahora, digamos, de alguna manera la ley va a legitimar o la ley bases va a legitimar esos desmontes? La ley bases va a quitar los instrumentos de protección, que es el fondo de protección de bosques nativos. Pero por ejemplo, la ley, para explicarles a los que nos están viendo, ¿cómo funciona esa protección? Fundamentalmente lo que hace la ley es plantear la necesidad de proteger bosque nativo, no bosque sembrado, sino bosque nativo, y le dice a las provincias que tienen que clasificar sus bosques en tres colores, rojo, amarillo y verde, para hacerlo fácil. En el verde se puede desmontar, en el amarillo hay que hacer un manejo sostenible del bosque, y en el rojo no se puede desmontar. Lo que hacen las provincias, lo que han hecho muchas provincias, es hacer su ordenamiento, y algunas otras provincias lo que están haciendo es achicando la zona roja para permitir cada vez más zona verde y cada vez más desmonte. Eso atenta precisamente contra la protección, porque la idea es proteger bosque nativo y no desmontarlo. Ahora, ¿el fondo de la ley de bosques a dónde va? El fondo de la ley de bosques va, en primer lugar, a aquellos que protegen el bosque, los que en sus campos, en sus terrenos, tienen bosque nativo, y además para fortalecer a las provincias para que colaboren en esa protección. El fondo es el elemento central, sin fondo no hay protección, y esto permite quitar la ley de bosques. Y un elemento más que viene asociado con esto es la ley de manejo del fuego. Otro fondo fiduciario que tiene aportes del sector privado y que posiblemente, muy probablemente, desaparezcan esos aportes, y con eso quitamos equipamiento, capacitación, prevención, y cuando llega el fuego, bueno, nos quejamos. Este gobierno habla del cobro de impuestos, mucho, y de alguna manera, esto tiene que ver, los fondos tienen impuestos, algunos son coparticipables y otros no. En este caso, ¿ellos están hablando de ese tipo de coparticipación? Básicamente, lo que tiene el caso de la ley de manejo del fuego es que se cobra un fondo específico proveniente del sector de las primas a seguro automotor, y eso establece un fondo muy activo para la utilización de bosques. Entonces, lo que correría riesgo es que desaparezca esa parte y quedemos a manos del presupuesto. En manos del presupuesto está claro que con un presupuesto congelado no hay fondos y mucho menos inejecutado, como está hasta ahora. Por eso, claro. También me gustaría saber, en cuanto a la legislación, ahora volvemos un poco sobre los otros aspectos, digamos, porque hay muchos, unos cuantos por lo menos, o por lo menos son muchos graves. En relación a los convenios que tiene Argentina firmados en forma internacional, digamos, por ejemplo, el más importante de los últimos tiempos, que es el Acuerdo de Escazú, ¿cómo impactaría de aprobarse esta ley? Bueno, esta ley tiene un componente, si lo miramos global y particularmente, de carácter regresivo. Es decir, lo que hace es quita, digamos, avanza sobre determinados aspectos de la legislación, los vuelve menos protectores y afecta a un principio central en el Acuerdo de Escazú, que es el principio de no regresión. Es decir, una vez que uno protege un derecho o un espacio determinado, uno puede volver para atrás en eso. Si volteamos, si quitamos los fondos, si modificamos la ley, volvemos para atrás y vamos a afectar el Acuerdo de Escazú. Más allá de que existan otros elementos como tiene que ver con la participación, este proyecto también afecta a las audiencias públicas, porque las vuelve ya no obligatorias, sino facultativas, es decir, quieren llamar o no las quieren llamar a audiencias públicas, le dan a un funcionario la posibilidad de convocar por internet o hacerlo en otro lugar determinado. Todo eso impacta con el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional que firmó la Argentina. Digamos, esta forma de comunicar un proyecto extractivo grande y de grandes dimensiones a las comunidades también estaría afectado. Hoy por hoy se hacen consultas a las comunidades. Así es, en lo que se significa la consulta previa, libre e informada que establece el convenio 169 de la OIT, es un problema bastante importante en casi toda la región, en América Latina y Argentina en particular. Hay mucho problema en donde se explotan proyectos mineros, de cómo se hacen las consultas, si se hacen las consultas. El Acuerdo de Escazú establece que hay que hacer esas consultas y hay que cumplir con esas consultas. Y bueno, estos proyectos, por ejemplo, en el caso de hablar de los regímenes de grandes inversiones, el régimen de incentivo de grandes inversiones, que también lo establece la ley Omnibus, pasaría por encima de eso. Esta ley también va en contra de algunas iniciativas que tiene la Argentina, que tuvo Argentina, en los ámbitos internacionales, en los foros y tal. ¿Va en contra de todo lo que se hizo, aparte de que evidentemente este gobierno tiene una política negacionista en relación al medio ambiente y a la cuestión ambiental? Bueno, en la medida que se desarrollen los proyectos que el gobierno quiere llevar adelante, vamos a estar, digamos, pegándonos de patadas con el Acuerdo de París. Por ejemplo, el Acuerdo de París es el Acuerdo del Cambio Climático, en donde los países se han comprometido a bajar sus emisiones y estos proyectos lo que buscan es promover actividades que suben las emisiones, el gas, el petróleo, avanzar con la frontera agropecuaria. Todos esos proyectos van a subir las emisiones de la Argentina y ahí vamos a tener un problema en términos de lo que son los acuerdos y lo que nos hemos comprometido a cumplir a nivel internacional. Pero claramente el gobierno, ya lo ha dicho, niega el cambio climático. Estamos también en un escenario donde se están desregulando muchas cuestiones y también se está atentando contra muchos organismos del Estado que regulan justamente y protegen las situaciones ambientales o las cuestiones, por ejemplo, como el guianiglia. ¿Qué va a pasar o qué puede llegar a pasar en respecto a la ley en la reorganización o disolución de organismos como, por ejemplo, Administración de Parques Nacionales, el guianiglia, el INAH, por ejemplo, Instituto Nacional del Agua? Bueno, dentro de lo que son las facultades delegadas y la posibilidad de reestructurar organismos descentralizados del Estado, el gobierno estaría con las manos libres para tomar decisiones en ese sentido. No quiero decir que el texto de la ley lo lleve a eso, pero le da la posibilidad al gobierno de disolver todos aquellos organismos descentralizados que les parezca y hay muchos que tienen que ver con una protección ambiental muy concreta. El Instituto Nacional de Nibología y Glaciología, que protege los glaciares, donde están los mayores expertos de la Argentina y de la región, diría yo. El Instituto del Agua, como lo mencionaste, y la cuestión de parques nacionales, donde hay proyectos históricos, digo, gente, proyectos que les interesa desguazar los parques nacionales, como, por ejemplo, aquellos que son más rentables en términos de recaudación, volver a las provincias o desguazarlos. Y el sistema de parques nacionales es un sistema que debe trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque hay parques que son muy ricos, hay parques que son muy visitados, y otros parques que necesitan esa compensación de aquellos que tienen muchos recursos. Y hay que trabajarlo, y esa visión, más allá de lo administrativo, es una visión de conservación conjunta, y a Argentina le falta mucho avanzar en términos de protección de áreas protegidas. ¿Vos crees que el avance, este avance, yo te decía antes, liberal, ultraliberal, ultraderecha, digamos, una ultraderecha, planteando esquemas, digamos, de despojo y de posesión profunda, en el caso de parques nacionales, ¿te parece que van a por los territorios? Bueno, está por verse eso, yo creo que hay, digamos, creo que hay una idea de, digamos, de, por lo menos, de no establecer una política uniforme en parques nacionales. Hasta acá la información que tenemos es que ha disminuido mucho su dotación de personal, eso viene de la mano de reducir el gasto público, pero en estos lugares donde hacen, el parque nacional es como un país dentro del país, digamos, tiene territorio por todos lados, y la acción que se hace en los parques nacionales y que lo hacen, digamos, el personal de parques nacionales, los trabajadores de parques nacionales, es proteger el territorio. Y es muy importante ese desarrollo y es muy importante que tenga recursos para hacerlo. Bueno, habrá que ver al futuro cómo se mueven los resultados de la ley, digamos, de bases en este momento. Otra de las leyes importantes en Argentina fue la ley de glaciares, que, bueno, aprovechando un poco esto, hay provincias que tienen legislación antiminera, o anticianuro en realidad, ¿cómo te parece que afectaría también una legislación pro lo que estamos hablando, digamos, que habría una legislación o una desregulación en favor de grandes empresas, de grandes inversiones? ¿Esto nos va a llevar, ahora va la pregunta también, a este régimen de grandes inversiones? ¿Se pueden conectar las dos cosas? Sí, ¿cómo no se van a poder conectar? Bueno, si bien no está presente, como estaba presente en el anterior debate, en la anterior oportunidad, digamos, la reforma a la ley de glaciares, que es una ley que protege claramente los glaciares y las zonas que los rodean, se ha quitado eso, pero se ha introducido fuertemente el concepto de lo que se llama régimen de incentivo para las grandes inversiones, RIGI, que se establece una plataforma distinta, es decir, aquellos que promuevan inversiones por encima de los 200 millones de dólares hasta los 1.000 millones de dólares, que está destinado claramente al sector minero, al sector petrolero y al agropecuario, eventualmente al portuario, no van a tener que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, y más grave de todos, diría yo, es que no se le va a poder oponer ni legislación nacional, ni legislación provincial, ni legislación municipal que pueda afectar el desarrollo de esas inversiones. Y ahí viene de la mano los regímenes de protección ambiental. ¿No sería un Estado dentro de un Estado eso? Sin lugar a dudas. Sin lugar a crear una legislación y un régimen especial, es como un régimen de ocupación, claramente. Pero eso, lo que pasa es que atenta contra el artículo 1 de la Constitución. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución dice que Argentina se establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal. Esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas. Y además, hay un elemento que es bastante más gravoso, se ha dicho en estos días en el debate en el Congreso, es que toda ley que se oponga es de nulidad absoluta. Es una cosa que no se ha visto nunca porque las leyes que sanciona el Congreso de la Nación por el régimen federal deben ser adheridas por las provincias. Si las provincias no las adhieren, las toman. Ahora, en este caso no, se pasa por encima, se salta por encima de la Constitución. Por eso, muchos constitucionalistas plantean que esta ley es una reforma constitucional dentro de una ley. Encubierta. Encubierta. Bueno, me hace acordar del caso de Pascualama, ¿no? El caso de Pascualama era casi un Estado dentro de un Estado con un régimen propio. Por eso, no sé si cayó, no recuerdo si cayó por eso, pero tiene algo de relación. El régimen, lo que es Pascualama, que es un emprendimiento binacional, un poco terminó por lo menos su primera fase, no sé cómo seguirá ahora, habrá que ver, porque Chile se clausuró de una parte importante de producción en Chile, era un emprendimiento que tenía dos entradas y no pudo seguirse adelante. Pero el régimen que lo regía era un régimen de inversiones mineras. Y ese régimen de inversiones mineras era solo para minería, era un régimen nacional que tenía que ser adherido por las provincias. ¿Cómo funciona el sistema federal? Pero bueno, en este caso ya quitaríamos régimen minero, iríamos a un régimen expansivo con varias actividades y pasaría por encima de las provincias. Volviendo al régimen de grandes inversiones, ¿cuál te parece que son las cosas que realmente deberíamos tener en cuenta a la hora de criticar y de oponernos y tener una mirada crítica al respecto? Bueno, más allá del pensamiento que uno pueda tener en relación a las grandes inversiones, yo diría que ninguna gran inversión, y esto sería para el mensaje un poco para también aquellos que vayan a promover estas inversiones, va a poder prosperar si se pasa por arriba la constitución, se pasa por arriba las leyes, se vulneran los derechos humanos, se vulnera la protección ambiental y todos los acuerdos que los países tengan. Yo no imagino realmente a ningún promotor de este tipo de inversiones entrando en eso, salvo que, y a eso hay que mirar también, tenemos un régimen de reclamo en el exterior. Es decir, todas las cuestiones que establecen, si uno ingresa bajo el régimen de las grandes inversiones, va a poder reclamar en el CIADI o en otros mecanismos de negociación internacional, de mediación internacional, y ese es otro proyecto, un tema para tener en cuenta, porque si se ingresa el dinero, después estamos a merced de lo que pueda opinar un órgano internacional, y eso es muy grave para argentinos. Estamos ante un conjunto de leyes que proponen una especie de colonia, ¿verdad? O sea, venimos a profundizar esta idea del extractivismo, digamos, y países con economías de enclave que solamente proveen de recursos primarios. Sí, yo diría que, y en esto sí quiero llamar la atención, esto es una profundización de un régimen que viene funcionando. Es decir, acá esto no nació hoy. El extractivismo ya viene arraigado, por supuesto, desde la colonia, pero se profundizó muchísimo en los últimos años, entonces hay que revisar estas cosas, porque cuando miramos la conformación del sistema político, la Cámara de Diputados, hay un consenso sobre el extractivismo, hay un consenso sobre más minería, hay un consenso sobre más petróleo, sobre más gas, como que eso es lo que nos va a salvar. Yo diría que habría que prestarle atención a los organismos internacionales que dicen que, ojo, que los países que se desarrollan a base de recursos naturales terminan entrando en una escala de países de medios a bajos ingresos, porque pierden el proceso de enganche, digamos, de la verdadera industrialización o la verdadera transformación que puede traer la industria del conocimiento y otras cuestiones. Así que hay que prestarle mucha atención al tema. Yo diría que no nos vamos a salvar con esto ni cerca. ¿Qué te parece que dicen que estás en contacto, formas parte de unas organizaciones firmantes de la carta a los senadores? ¿Cuál es la que te parece que están pensando las organizaciones más de base de la sociedad civil, asambleas, digamos, que están en los territorios? Bueno, son los primeros y más importantes, los principales afectados son ellos. Nosotros como organizaciones lo que hacemos es apoyamos, asistimos. Creo que hay un convencimiento de que, digamos, las acciones que hay que llevar adelante tienen que ver con el compás de los tiempos. Hoy estamos concentrados en trabajar en el Parlamento. Estimamos que el Senado va a tener que generar reformas y a futuro, por supuesto, se accionará de la forma que se tiene que accionar, tanto a nivel nacional como internacional. Yo creo que hay un convencimiento bastante arraigado de las organizaciones de seguir y sostener esta lucha. Por más que hoy estemos, nosotros decimos, hace un año atrás veníamos sosteniendo que queríamos una ley de humedad, les queríamos avanzar en la agenda ambiental. Hoy nos toca un espacio de resistencia. Pero creemos que ese espacio de resistencia más allá de debilitarnos nos va a fortalecer porque nos unifica, nos fortalece y nos lleva por un solo camino. Y eso me parece que es muy bueno. Sí, te iba a nombrar la ley de humedales como un ejemplo así como la ley de bosques que es peleada y llevada adelante también por organizaciones de base igual que la ley de glaciares. La ley de humedales también no salió desde la legislación del Estado o de legisladores sino que fue peleada durante 10 años. Durante 10 años intentó imponer otra taja, trabajar sobre la protección de una protección. Primero un inventario después una protección de la ley de humedales. De los humedales, perdón. Ahora, ¿vos creés que en ese momento creíamos que podía ser los distintos sistemas políticos y gobiernos no permitieron? ¿Vos crees que ahora estamos como mucho más para atrás? Sí, claro, hay que ser en esto, hay que encarar el debate de manera objetiva y con la verdad. Yo no creo que estemos en la misma condición hace un año y medio atrás que ahora. Son procesos y son momentos y son momentos de la sociedad. Creo que es momento para sostener lo que se ha logrado hasta ahora que no ha sido poco y cuando se den las condiciones avanzar en otras ideas y en otros proyectos. Yo creo que la ley de humedales es un paso adelante, ha sido resistida muy fuertemente por los lobbies, fundamentalmente el lobby inmobiliario y el lobby agropecuario que ha logrado convencer a los senadores y a los diputados, etcétera, que esto no avanzara, pero bueno, van a existir otras instancias y otros mecanismos para llevarlo adelante. Bien, ¿qué nos queda entonces para cerrar? ¿Qué te parece que nos queda, lo dijiste un poco, digamos, que nos queda a los dispositivos comunicacionales o a las organizaciones de base, sobre todo a las ambientales, ¿qué te parece que debería pasar o debería hacerse? Yo creo que hoy tenemos que llamar la atención sobre esto, ¿no? Estamos hablando de un fárrago legislativo de 400 artículos, nadie lo lee, hay cosas muy densas ahí. A propósito de eso, una cosita, te quería decir sobre justamente cuando se aprueban esas leyes, ¿no? Todo, cuando irrumpe la minería a gran escala en Argentina, digamos, estamos hablando allá por los 90, 90 y pico, también hubo una modificación legislativa importante para beneficiar, y pasó, ¿no? Pasó. ¿Pero esto te parece que tiene, ¿es parecido a esto? No, en una época diferente donde hay mucha más información, donde hay muchas más posibilidades de saber qué pasa. Esto es mucho más gravoso, porque como decíamos, aquello era un régimen minero, un régimen minero como con todas las, digamos, nos puede no gustar, nosotros siempre hemos criticado ese régimen de estabilidad minera. Este es un régimen general por 30 años que tiene cosas más graves todavía que las que yo mencioné. ¿Por ejemplo? Sí, nada más, que por ejemplo, digamos, las provincias o aquellos que recepten las inversiones en los territorios tienen que garantizar los insumos necesarios para llevar adelante las exportaciones. Y si uno mira los proyectos, miremos el proyecto minero, el insumo principal es el agua. Y esa agua hay que garantizarla por 30 años. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué gobernador está en condiciones de decir en una provincia cordillerana en donde cada vez hay menos receptáculo digamos de nieve en los glaciares por el efecto del cambio climático que va a garantizarle por 30 años la provisión a la minera? Y no es un poquito de agua lo que necesita, es todo el agua que se consume en la provincia. Entonces, llevar adelante eso es prácticamente una locura que estaría haciendo la Argentina y si no se cumple se podría reclamar en el exterior. Así que, yo creo que es momento de reflexionar y de leer. Me queda una cosa más, la cuestión de la energía. La cuestión de la energía o sobre todo esta idea del cambio climático de las energías renovables, etc. ¿Qué te parece también que va a afectar o que está afectando este conjunto de leyes? Bueno, este conjunto de leyes busca más que nada el sector extractivo y está también apuntado a un sector de la energía renovable que es el del hidrógeno. Pero cuando hablemos del hidrógeno, si bien es cierto que necesitamos, Argentina necesita producir energía renovable, necesita generar además sistemas de energía renovable con fuentes de energía, por ejemplo, los parques eólicos que proveen esa energía, el sistema de hidrógeno está pensado para exportar. Entonces, nosotros, en todos estos procesos, tenemos que pensar cómo vamos a mejorar la calidad de vida de la población, cómo vamos a desarrollarnos, qué encadenamientos productivos tenemos. Si nosotros lo que buscamos es energías renovables para la exportación, no vamos a buscar energías renovables para las industrias que están en el país. Y siempre decimos que las energías renovables es un factor de descentralización, no solo geográfica, sino también económica de la Argentina, porque es poner energía donde se necesite. Y es ahí donde tenemos que ir. Y para hacer eso necesitamos encadenamientos productivos, necesitamos provisión de trabajo nacional y además también toda la materia prima que le podamos proveer a ese sistema. Todo eso no está pensado en la ley de bases, es todo lo contrario. Así que es un tema que también hay que tenerlo en cuenta en la agenda. Muchísimas gracias por estar en Canal Abierto. No sé si me queda alguna pregunta que no te hice, si querés decir algo más. No, no, fuiste bastante incisivo con todas las preguntas, así que hemos repasado todo lo que estamos por lo menos a la vista hoy en día. Muchísimas gracias. Ahora, mirá, si quedate.